El Instituto Electoral de Coahuila otorgó durante esta noche la constancia de mayoría que avala como alcalde electo para el periodo 2025-2027 a Tomás Gutiérrez Merino, quien contendió como abanderado de la Alianza por la Seguridad conformada por los partidos PRI, PRD y UDC. Luego de concluir la sesión especial de cómputo de fecha 5 de junio del 2024, el YEC confirmó el triunfo de Tomás Gutiérrez Merino como alcalde de Ramos Arispe, al obtener 22.427 votos que representan el 46.35 del total del sufragio emitido el pasado día 2 de junio. Con el resultado oficial emitido, Gutiérrez Merino logró una votación histórica en el municipio superando las cifras alcanzadas en el proceso electoral del año 2021. Con imágenes e información para Tiempo.tv, Ivonne Aguilera. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!